¿Por qué otro curso de HTML5? Porque después de revisar muchos cursos, algunos de ellos muy buenos, tengo la sensación de que a todos les falta algo muy importante. Crear una buena base que te permita seguir aprendiendo una vez hayas terminado un curso. También porque conozco a muchos profesionales con mucho potencial y ganas de aprender, a los que estoy seguro que un curso como este le abriría un nuevo mundo de posibilidades. Porque además disfruto compartiendo lo que sé, y más si pienso que haciéndolo puede ayudar a liberar este potencial. Y porque conozco varios trucos para aumentar la productividad que me gustaría compartir contigo. Mi nombre es Raúl Jiménez Ortega y llevo desarrollando webs más de 15 años. Además de como desarrollador freelance, he trabajado en varias startups como desarrollador y jefe de producto, he creado y gestionado algunas comunidades de desarrolladores a nivel nacional e internacional, y también he impartido unas 100 charlas sobre tecnología y emprendimiento en universidades, en congresos y en algunos meetups. Y bueno, algunas cosas más que puedes ver en mi página web. ¿A quién me ha dirigido el curso? A personas que quieran aprender HTML5, CSS3 y Javascript. Da igual que no tengas ningún conocimiento de programación, ya que a lo largo del curso te explico todos los conceptos usando palabras que puedas entender. Por lo tanto, solo hace falta que tengas ganas de aprender. En el caso de que ya sepas HTML, también puede que te sea útil, porque además de trucos, veremos entre otras cosas, cómo usar las herramientas de desarrolladores de Google Chrome y GitHub para aumentar la productividad, y le daremos un repaso a las convenciones y guías de estilo sobre cómo crear un código más limpio. Para seguir este curso, tienes dos formatos disponibles. Estudiar los contenidos por tu cuenta usando el libro, o también puedes apuntarte al MOOC. El MOOC no es más que un curso online que dura aproximadamente 6 semanas y que se celebra periódicamente. La metodología es simple. Consiste en ver una serie de videotutoriales y hacer unos ejercicios que te enviaré semanalmente. La carga de trabajo pretende ser inferior a 3 horas semanales y además cada semana estará disponible 1 hora a través de videoconferencia para resolver cualquier duda que te pueda surgir. ¿Qué te parece? ¿Te animas?